Señoras y señores, niños y niñas, hoy la intro es diferente porque tengo el placer de presentarles el primer capítulo de los Haters Awards, donde vamos a estar premiando a los mejores haters, explicando sus movidas y dándoles el apoyo que merece. ¡Vamos allá, gente! Ok. ¿Qué onda, babies? ¿Cómo andan? Y hoy les presento mi primer capítulo de los Haters Awards, donde les voy a presentar a los mejores haters de este año. ¿De este año? Porque no estoy contando los del año pasado. ¿O los del año anterior? ¿O los del año anterior? Siempre hubieron. Siempre hubieron, pero con el tiempo como que van DJ evolucionando, boludo. Ya pasaron por todas las evoluciones y en cualquier momento se vuelven haters legendarios. Bien, les voy a presentar los primeros cuatro lugares y después vamos a hacer una pequeña mención especial a un grupito de personas que ustedes saben que le tengo mucho cariño. Bueno, partimos con el hater machista. Para que sepan, la mayoría van a tener así como pseudónimos, porque no voy a estar dando sus nombres de usuario. Esto es para reírme, no para acosarlos. El hater machista comienza haciendo correcciones en mis dibujos, ¿ok? Comienza comentándome todas las publicaciones como ¡Ay, esta teta te quedó muy grande! ¡Ay, esto está re mal! ¡Ay, esto no se ve bien! ¡Ay, esto te salió mal! Pero uno sabe diferenciar cuando unas correcciones están hechas desde la buena onda, desde ¡Che, qué buen dibujo! Pero va a cambiar esto porque no se ve muy bien. O desde ¡Ay, esto te quedó como el orto! ¡No sos un verdadero artista! Y este tipo iba más por el segundo. Y me daba cuenta por la forma en la que me lo decía. A ver, chicos, a mí me comentan mucha gente las publicaciones. Y muchas personas me corrigen cosas. Pero se nota cuando lo hacen con la buena onda. O sea, el tipo comienza así. Pero un día como que se saca. Como que un día saca a la fiera que tiene adentro y ya va por el hate directo. Y me escribí... No sé cómo esta persona tiene tantos seguidores, pero... Arroba, inserto a una artista que no conocía pero que dibujaba muy bien. Tiene tan pocos. En fin, el mundo es muy injusto. Entonces yo dije, pero este tipo me comentó antes. Y cuando me meto al perfil, me seguía. Me aparecía él, te sigue. Seguir también. Viste que cuando una persona ya te sigue y vos te metés, te habías la opción de seguir también. Si no te sigue, solamente te aparece seguir. Yo me quedé tipo... El tipo decía, qué mierda que tengas tanto apoyo. Procedo a seguirte. Seguía solamente para insultar, pero después te quejaba de que me apoyas. En fin, era muy, muy hipócrita. Entonces bueno, como el comentario era en una publicación reciente. Mucha gente vio ese comentario y le empezó a responder. Tipo, ¿eh, o no? ¿Qué te pasa? Entonces deja de seguir revisto, no sé qué cuánto. Hasta que de golpe yo le digo algo como... Yo qué sé, hermano, ¿para qué me seguís? Yo le escribí, pero ¿para qué me seguís si no querés que me apoye? Y me pone, te apoyan solamente porque sos mujer. Y yo me quedé tipo, hermano, me hubieran dicho antes. Yo estudiando y dibujando como una estúpida. Cuando lo único que se necesita es repetir constantemente que tenés vagina, boludo. O que te identificás con el género femenino. Hombres, en mi audiencia, sean hombres cisgénero, hombres trans, no me importa. Gente no binaria, gente que no sea mujer. Toda la gente que no es mujer, escúcheme. Ahora mismo va a ir a su biografía de Instagram. Y va a cambiar sus pronombres por her, she, ¿ok? Van a cambiar sus pronombres y van a poner que son mujeres. Está bien. Por más que sea mentira, no me importa. Todos ustedes van a cambiar sus pronombres en la biografía de Instagram. Y van a ver como llueven los followers, boludo. Pero tipo, van a caer del cielo. Apenas le dan click al cambiar. 35 pajeros mandando fotopene, boludo. Ahí en el mensaje privado. Ah, sí que sos mujer. Boom, foto de la pija. Es el único lado negativo. Pero después vienen los seguidores. Eso es lo bueno. Cabe destacar que este comentario es machista. Del sentido de no importa cuando te fuerces. No importa lo que hagas. Todos tus logros es porque sos mujer. No porque te lo ganaste. Estupidez más grande, hermano. No llevo años dibujando y publicando. Si se meten a mi Instagram, estoy de 2017 subiendo dibujos. Así que no, no es porque soy mujer, boludo. De hecho, hay muchos artistas hombres que me triplican en seguidores porque no tienen que ver con género, sino con talento. Pero bueno, allá vos si crees así. El puesto número 3 se lo doy a la editora profesional, quien me hizo un hermoso y agradable edit de Uraraca. El edit era... No lo voy a poner porque si lo pongo va a aparecer su nombre de usuario de TikTok y no quiero que aparezca su nombre de usuario de TikTok. Pero el edit era así. Aparecían en varias fotos mías y de golpe... Como una canción de edit de forma como... Esas que van lento y de golpe van rápido y suena... Como música electrónica. Muy de edit. ¿Vieron que la música electrónica es muy de edit? Bueno, así. Y aparecían las fotos mías y de golpe el emoji de payaso. Tipo, obviamente, nunca falta el emoji de payaso. Como si le tiras hate a alguien a través de un edit, el emoji de payaso tiene que estar. Si vos no usás el emoji de payaso en un video de hate haciendo a una persona, entonces ese video no cuenta, hermano. Te lo eliminan. TikTok elimina los videos de hate que no tengan el emoji de payaso. Tipo, es como que no cumple los estándares. Aparece el emoji de payaso y después un montón de fotos durará acá. Yo, tipo, no hay cosas que me gusten más que me comparen con personajes ficticios, ¿saben? Onda, no soy un ser humano, chicos. Soy una waifu. Soy una mona china. Era un secreto. Yo estoy programada. Soy la Hanzune Miku. En cualquier momento, cuando haga alguna juntada, van a ver una proyección mía. No es que me van a ver a mí porque yo no soy una persona. Lamento decepcionar. Lamento romper sus burbujas, chicos. Pero bueno. En el puesto número 2 está la que yo llamé la chica Aesthetic. ¿Por qué le puse Aesthetic? Porque cuando me empezó a comentar, tenía una foto así como en colores pasteles de una chica con un vestido muy tierno y en el fondo como un parque. Era muy Aesthetic. Y era una foto que era obvio que no era de ella, sino que es como esas que buscas en Tumblr para ponerte foto de perfil. Bueno, era una foto muy así. De hecho, era obvio que no era de ella porque el tiempo se la cambió por un gacha. Así que es como, bueno, es medio obvio que la saco del Tumblr. ¿Qué pasa? Yo hace un año subo una foto llamada, llamada no, subo una foto de un reto que se había puesto de moda en ese momento llamado Hashtag Tune Me. Yo animado. El reto se trata de dibujar la mitad de tu cara, es una foto tuya y la otra mitad la tenés que dibujar vos, en tu estilo. Entonces el dibujo era mitad mi cara, mitad mi cara pero dibujada en mi estilo. Pero ese era el reto. Y me comentan algo como, wow, sos muy hermosa, pero lástima que sos tan estúpida que subís este tipo de contenido asqueroso. Ya reporté todas tus fotos, ojalá te las borren. Y yo tipo, ah, bueno, gracias por lo de hermosa, ya sabía, pero está bien. Mentira, ¿no? Entonces, y esto me lo comentó hace poco, no es que cuando lo publiqué lo comentó. Sino que hace poco bajó esto una foto de principio de año, no creo que del año pasado, a comentar. Fue muy random, boludo, fue bastante random. Yo estaba tipo, ah, bueno, gracias. Y después vuelvo a comentar una foto actual. Y me dice, en el YouTube te haces la buena, la angelita. Pero te mirás a tu Instagram y te encontrás estas cosas. Engañás a tu audiencia. En serio, después me dice algo como que me siguen menores. Y yo tipo, pero viniste a YouTube y en YouTube siempre, siempre, siempre aviso que mi Instagram es para mayores de 13 años. De hecho, cuando ustedes ven mi biografía pongo al lado mayores de 13. Además, les tengo que recordar que Playboy, la revista Playboy, que tiene también un canal porno. Playboy, ok, Playboy. El precursor de las mujeres desnudas tiene una cuenta de Instagram que no tiene una mierda de censura. Solamente censuran personas. Después hay chicas desnudas en toda la cuenta. En toda la fucking cuenta. Instagram permite desnudos si están censurados. Y en dibujos los permite por completo. De hecho, hay un montón de artistas que suben desnudos completo de dibujo en Instagram. Creo que ya si es sexual te lo borran al toque. Por más que sea un dibujo. Pero desnudo, así con un par de tetas, no te dicen nada. Creo que quizás genitales directamente te los puedan llevar a borrar. Pero tetas, tipo, no. Se lo digo por experiencia. Y después me tira lo de que soy inmadura por dibujar tetas, ¿saben? Me dijo, sos muy inmadura por dibujar estas cosas. Y yo me quedé una inmadura. Inmaduro se suele asociar a algo que es un comportamiento para gente menor. No sé, jugás con muñecos, sos un inmaduro. Te peleás por un juguete, sos un inmaduro. Mirás Discovery Kids, sos un inmaduro. Pero dibujar tetas, yo que sé, mi hermano tiene dos años y nunca lo vi dibujar tetas. Quizás le falta un poco. Quizás a los ocho se arranca, ¿viste? ¿Qué está dibujando tetas? ¿Sabes si están de niños? What the fuck, ¿viste? Era inmaduro. Nunca lo pensé así. Pero bueno, llegó el momento que todos estaban esperando. Llegó el momento que siempre, siempre soñé con poder anunciar el mayor hater. La persona que más me enorgullece de este video. Y que más me enorgullece saber que tengo como hater. La fucking cuenta anti-calaca, hermano. Haters de Saiko Calaca, boludo. Qué fucking enorme honor. ¿Entienden? Que yo tengo una cuenta de fans y una cuenta de haters. ¿Vos conocés la fama máxima? Vos no conocés la fucking fama máxima, hermano. Me van a hablar de fama cuando hayan cuentas que sean anti-voz, boludo. Y de foto de perfil tengan un dibujo tuyo y una flechita como que no. Una cruz en el medio. Nada, la cuenta me apareció ahí porque un seguidor me dice, boludo, mirá lo que me empezó a seguir. Y me mandan el screenshot. Y yo tipo, esto no puede ser verdad. Me meto. Pensé que era un meme de dar a un seguidor. Hermano, la cuenta iba en serio. No habían publicado nada aún. Pero decía algo como, no sé. No me acuerdo, tenía una biografía media... Como de ataque. Y me parecía una mierda, pero tampoco me ofendía. Bueno, yo me cago de risa. Y como siempre hago cuando algo me da risa, aunque sea de hate, lo subo a las historias. Y hago un chiste sobre, por favor... Digo algo del estilo, por favor, no le insulten. Debe ser feo que tus viejos te peguen. Porque, a ver, seamos sinceros, hermano. Tenés que tener una vida de mierda para crearte una cuenta donde lo único que haces es tirarle odio a una persona que no conoces. Y más esa persona no hizo absolutamente nada. Porque yo no tengo ninguna polémica, chicos. Yo soy una de las personas con menos polémicas. No tengo polémicas. Nunca me sacaron escracho por nada. Lo más grave que hice fue decir que Kuraraka me parece un personaje de mierda. Eso me generó todo el odio que tengo. Todo mi odio viene de Kuraraka. De ahí. Pero después nunca... No sé, nunca dije alguna cosa machista, homofóbica. Nunca dije algo racista. Nunca vi un mensaje negativo. Nunca, no sé, me encontraron con menores. Yo soy menor. No soy el clásico influencer porque soy un influencer chiquito. A ver, a mí no me soy una mierda de gente. Aún falta para que me llegue algún escracho grande. Porque a todo el mundo le lleve un escracho grande en algún momento. Vaya a saber qué voy a hacer. Pero seguramente va a ser una cosa de mierda. Pero bueno. Hago un chiste diciendo... Eh, o no, peren, que le pegan en casa. Y me responde diciéndome... No se jode con eso. No se jode porque a mí me pegan en casa pero no es algo con lo que puedas joder. Y yo tipo... Hermano, ¿quién sos vos para decirme eso? Me lo está diciendo una persona que creó toda una cuenta en base al odio hacia alguien que no te hizo nada ni le hizo nada a nadie. ¿Ok? ¿Vos me estás dando lecciones de moral? ¿Vos me estás dando lecciones de moral? ¿Tenés una cuenta de odio, hermano? ¿Una cuenta de promover odio hacia una persona que no hizo nada? ¿Vos me estás...? Yo me quedé tipo... Ah, me encanta que esta persona me esté dando lecciones de moral. Ya es que estoy en las últimas, boludo. Que está en las últimas para alguna persona así de lecciones de moral. Y encima después me tira un... Es que... A ver, tampoco te enojes. Yo no tenía nada que hacer. Y yo... Hermano, te entiendo. Yo también estuve al pedo todo el día. Pero cuando no tengo nada que hacer... Dibujo. Grabo historias. Me envío una serie. Me clavo una paja. No sé. Hago otras cosas. Nunca dije... Eh, o estoy aburrida. ¿Qué hago? Ya fue. Haters de la concha de tu madre. Y le empiezo a tirar hate a una persona que ni sé qué mierda es. Y después me pone... Tampoco te odio tanto. Y yo tipo... Menos mal, hermano. Porque si esta es tu forma de no odiar tanto... Si me odias de verdad, ¿qué vas a hacer, boludo? Vení a mi casa a secuestrar a mi perro. Comerte a mi hermano, boludo. Cogerte a mi mamá. No entiendo. Tipo... ¿Se imaginan que me odiaba mucho? Porque si esto es odiar poco... Imagínate si me odiaba mucho, boludo. No, yo no estaría acá grabando este video. Estaría en un búnker protegiéndome del miedo. Quizás estaría en su sótano, atada a punto de ser mutilada. Hermano, menos mal que no me odias mucho. Pero bueno. Y ahora llegó la mención especial a todos los fans tóxicos de Uraraca. Muchas gracias, chicos. Esto no se hubiera podido hacer sin ustedes. Gracias por los mil dislikes. Nunca tuve tantos dislikes en el video donde explico lo de Uraraca. Por los insultos gratuitos también lo agradezco. Y por los insultos en los mensajes privados de Instagram también. Todo. Por suerte ellos son... Son como... A ver, los fans de Uraraca se ofenden al toque. Pero lo bueno es que son un... Como que te dejan un par de comentarios y se van. O te hacen un edit. Pero como que después... Como que se van. No es que se quedan mucho tiempo. No te siguen. A mí no me siguen fans de Uraraca. Porque solamente me dejan en un comentario y les digo... Ah, bañate, perra. Y se van. Tu mamá es tonta. Y se van. Pero no es que se quedan siguiéndome para seguir echándome odio. ¿Me entiendes? Es como que... Vienen. Tiran un poco de mierda. Y después dicen... Bueno, listo. Ahora voy a buscar a Uraraca en Ponju, boludo. Cosplayer, Uraraca, Ponju, XXX, Toa, Jimiko y Zuku Midoriya. La historia de búsqueda de esa gente debe ser una obra maestra. Pero bueno. Muchas gracias por llegar a este punto. Sigan mi Instagram, por favor. Sigan mi Instagram, por favor. Sigan mi Instagram, por favor. Para no ser de 13 años. Porque si no se nos ofenden. Muchas gracias por llegar a este video de nuevo. Y por verlo entero. Si les llegáis bien, hago una parte 2 de los Haters Awards. Donde seguiremos premiando a los mejores haters de esta cuenta. Y a la gente que más se esfuerza por ser una mierda. Muchas, muchas gracias. Y espero que les haya gustado. A mí no sé. Y nos vemos muy pronto. O no. No sé si pinta.